Hola y bienvenidos a los juguetes de Marty, hoy les tengo el gran unboxing de otro personaje de Dragon Ball Z, hoy les tengo el gran unboxing de Gohan, esta figura es de la marca SH Feewards y es la versión de Gohan niño, Gohan con la armadura de Saiyajin. Y acá tenemos entonces al tremendo Gohan, figura de SH Feewards, lo tenemos ahí, está con su corte honguito, está con la tremenda armadura que Vegeta les prestó a él y a Krillin, ya muy pronto está llegando el gran Krillin y ya tenemos todas las poses en las cuales nos podemos poner, sus cambios de manos, cambios de cara y viene con su tremenda esfera del dragón, son Gohan, podemos apreciar alguno de los rostros, la esfera del dragón y la tremenda figura de Gohan niño. Entonces vamos a sacar al figurón y ahí está, ahí está bien chiquito, debe estar en sus cuatro, me vi casi cinco pulgadas, ahí está cambio de cabellera, manos extras. Entonces vamos a sacar esta tremenda figura con todos sus accesorios para que lo puedan apreciar. Y entonces acá tenemos al tremendo Gohan con su armadura de Saiyajin, con su traje de pelea, de batalla, como dicen, la caja. Y se ve cool, se ve bien chévere, la figura está bien detallada, gran esculpido, gran pintura. Y ese rostro, sí, quién se puede olvidar de ese tremendo rostro, de ese tremendo show que fue Dragon Ball Z. Y sí, la figura está bien chévere, está bien chiquitita, bien lindo acá el Gohan. Vamos a medir y como les digo, sí, cuatro pulgadas. Y ahí está él con su corte hongo. Y su armadura también, ahí tiene un poco de detalle en esta parte de acá, no mucho, acá también en todo lo que es este color mostaza. Y veamos qué tal se mueve esta gran figura de Gohan. Ustedes ya saben, las figuras de S.I.H. Figuarts nunca nos dan problemas en movimiento. Ahí, uy, suena, suena cada vez que lo movemos acá el tremendo Gohan. A ver acá, si se mueven bien acá los brazos. A ver acá, hay que tener mucho cuidado. Ahorita ya les voy a mostrar. Hay otra parte acá de la pechera para posarlo mejor. A ver esa cabeza para aquí, para allá. Esto se sube acá, las sombreras. Ajá, para aquí, para allá. A ver esos dedos. Ajá, miren. También hay la punta de los dedos. Y los pies se mueven bien. La cintura. También hay el pecho. Sí, ¿para qué? Súper, súper chévere. Y sí, ahí tenemos a la gran figura que ustedes ya saben. Vienen con varios accesorios. Primero déjenme mostrarle acá esta parte del pecho. Y esta parte es para cambiarle cuando lo vamos a posar con las manos arriba, manos de pelea, volando. Le vamos a poner esta parte de acá en el pecho para que se vea mejor ahí la armadura. Acá tenemos la esfera del dragón de tres estrellas. Ajá, muy chévere. Se agradece. A ver que no se vaya por ahí. Acá tenemos la cabellera. Y esta también es cuando está peleando, cuando está saltando, cuando está volando ahí, como si hubiera viento y todo eso. Súper cool. Acá tenemos las siete manos extras que vienen. No las quise sacar ahí para que no se pierdan con el background. Pero ahí tenemos manos extendidas, manos haciendo poder. Manos ahí para agarrar la esfera. Ahí tu mano, su mano también ahí haciendo machete, karate. Y acá tenemos los cuatro rostros extras. Ahí podemos apreciar un rostro haciendo su poder, uno molesto, uno bien contento. Y uno ahí haciendo una mueca que está medio serio, medio indeciso, medio que no te cree lo que le estás diciendo. Muy, muy chévere. Y yo creo que la que más me gusta es esta con la que viene la figura. Pero bueno, entonces vamos a ponerlo a ver alguna de esas poses que tenemos ahí en la caja. Y algunas que yo me acuerde. Hagamos eso. Y acá tenemos entonces al tremendo Gohan en una pose clásica. Le hemos cambiado de rostro, le hemos puesto las manos en la cintura. Ahí te está mirando como que no te cree, está medio indeciso. No le cree a Krillin, sabe que sus ideas son malas. Se ve súper cool ahí. Bien lindo acá el Gohan. Sí, en una pose que lo hemos visto definitivamente en el show. Bien cool, bien cool. A ver, vamos a intentar otra pose. Y acá tenemos a Gohan en una nueva pose. Y lo hemos puesto ahí sonriendo con la cabeza que se está riendo. Está bien contento. Parece encontrar una de las esferas del dragón. O está contento de ver a Goku que finalmente llegó. Es una pose muy, muy chévere. De repente lo voy a dejar así en su display. Se ve bien, bien cool. Me trae mucha nostalgia, muchos recuerdos ver esta figura así. Este es el tremendo Gohan. Aún no le hemos cambiado de cabello. Y eso se viene para las demás poses de pelea. Así se ve increíble. Tampoco le hemos cambiado de manos. Esta es una pose que he visto acá en la caja que también me gustó mucho. Y en verdad está muy, muy chévere. Entonces acá tenemos a Gohan. Le hemos cambiado de rostro. Le hemos puesto otras manos también. Y ahí está todo molesto. En una pose de pelea. Ahí no es una de mis favoritas. Pero igual lo quería mostrar con estas manos. Y con ese rostro. En verdad han hecho muy buen trabajo con esos esculpidos. Todos esos rostros están idénticos al personaje que conocemos del niño Gohan. Le hemos puesto también su otra cabellera. Ahí como si el viento estuviera soplando. O como si estuviera más o menos esas poses que hacen después de atacar. Y como que retroceden. Y como que ahí el viento le estuviera dando. No sé si me explico. Pero igual también se ve chévere. Y ahí está. Se ve cool así. Yo no creo que lo voy a posar de esta manera. Pero igual está muy, muy chévere. Y por último ahora lo tenemos ahí gritando. Haciendo sus poderes. Le hemos cambiado de rostro una vez más. Le hemos cambiado de manos. Y se ve increíble así. Qué buen esculpido de ese rostro. Ahí gritando. Haciendo sus poderes. Se puede utilizar yo creo de las dos maneras. Ahí cuando está molesto y grita. O cuando está gritando para usar su poder. ¿Cuál era su poder de él? El Kien San. Si no me equivoco. O el Masenko. Masenko era su poder. Y guau. Qué chévere se ve esta figura. Sí, yo creo que así lo voy a posar de repente. De todas maneras le voy a estar tomando su foto. Sus videos. Porque así se ve bien. Bien varaz. Claro que me acuerdo de esa expresión que le hemos visto varias veces en el show. Guau. Gran, gran detalle. En el pelo. En el rostro. Y esas manos. Y con este tipo de figura uno pensaría que las proporciones son malas. Pero no, Gohan era cabezón. Es un niño prácticamente aún. Entonces yo creo que sí está bien. Es idéntico a lo que vimos en el show. Entonces, acá tenemos a Gohan. La versión con el traje de batalla. El traje de Saiyajin. Este es el Gohan niño. Y lo hemos puesto al lado de Krillin y Goku. Y estas figuras también son de la marca SH Figuarts. Se ven muy muy chéveres juntos. Acá este Krillin. Está en sus 4 pulgadas y media. Mientras que Goku está en sus 5 pulgadas y media. Ya les había comentado que Gohan está en sus 4 pulgadas. Entonces ahora lo tenemos al lado de la otra versión de Gohan niño. También de SH Figuarts. Pero esta es la versión de la primera temporada de Dragon Ball Z. Y acá sí encontramos algunas diferencias en la pintura del cuerpo. El rostro también es un poco más delgado. Obviamente acá tiene la cabellera más más grande. Que lo hace un poquito más alto. Igual también las dos figuras tienen sus cosas buenas. Sus cosas malas. Pero están muy muy chéveres. Entonces acá tenemos al tremendo Gohan. Con su traje de batalla. Y si eres fan de Dragon Ball Z. Como lo soy yo. Necesitas la figura en tu colección. Porque en verdad está muy muy chévere. Está bien detallada. Tiene un gran esculpido. Especialmente en esos rostros. Esas expresiones. Están muy muy chévere. Si recomiendo esta figura al 100%. Entonces bueno. No se olviden de suscribirse. Si no están suscritos. De comentar. De darle like. Acuérdense. Estos son los juguetes de Marty. Yo soy Diego. No soy Marty. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.